Pero esto lo veo muy sucio, intentar entrar en un programa oficial de youtubers de Roblox y ir engañando a la gente, porque no sé con qué intención habrá entrado al programa si de ahora temprano se sabría de que ha engañado, o supuestamente ha engañado a la comunidad. ¡Gracónidas! 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 ¡Que ha empezado el vídeo! ¡Despierta, tío! ¡Despierta! ¡Uff! Está muy cansado, se ha tirado toda la noche diseñando el juego y creo que no hay manera de despertarle y no tenemos vídeo hoy, entonces. ¿Cómo lo podemos despertar? A ver, déjame, déjame pensar, a ver cómo podemos despertar a este vago. ¡Ah! Ya sé, ya sé. Le voy a contar un chiste muy malo, ya verás cómo se despierta, ya verás, ya verás. Oye, Raconidas, ¿tú sabes por qué mi abuelo siempre hace caca en el jardín? Porque así los ladrones se piensan que tengo un perro muy grande. ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Jejejeje! ¡Ay! ¡Que chiste más malo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Algo de una caca, de un jardín y de un perro y de un ladrón? ¡Hola! ¿Qué tal, Raco amigos y vampiros de Roblox? ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Aquí, Raconidas. Y la verdad es que hoy también tenemos un par de noticias. Una muy buena y una noticia algo turbia. Así que, esperad el vídeo que ahora mismo entra y os prometo que tiene mucha tela el vídeo de hoy. Este juego cada día me sorprende más. Mira, aquí hay un tío con un libro en la cabeza que está debajo de la cama buscando peluches. Yo que sé, una cosa súper rara este juego. Pero me gusta, me gusta y además me hace súper sexy. ¿A que sí? ¿A que estoy súper sexy en esta posición? Bueno, pues nada, chicos. ¿Qué ha pasado aquí? No, 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 no. No te puedes acostar conmigo. Estas cosas no se pueden hacer. Me voy de aquí. No quiero estar... No quiero problemas. No quiero problemas. Por cierto, tengo que decirte que te suscribas y me estás viendo con los ojos y bebes agua. Si respiras por la nariz o respiras por la boca. Si una vez mínimo a la semana vas al baño, tienes que suscribirte. ¡Así que muchas gracias! Y ahora sí que sí. Vamos para Roblox, que se va por aquí, ¿no? Se va por aquí arriba, Roblox. Venga, vámonos. I'm fine. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Roblox. Bienvenidos a todos y todas. Y vamos a empezar por la primera noticia que esta te va a gustar. Una noticia que llevamos esperando los jugadores de Roblox como 20 años o 35 años. Y Roblox por fin ha decidido trabajar y hacerlo. I'm fine. Se ha puesto a arreglar un problema serio que tenía la comunidad y afectaba a muchísima gente. Y ahora os lo voy a enseñar. Resulta que ahora Roblox buscará en forma específica las ropas que tú busques en el catálogo. Esto se hizo para evitar cosas que poco tenía que ver o eran repeticiones. En la actualidad es una función de prueba para algunos usuarios, pero te mantenemos informado. Como veis el ejemplo, antes ponías Castro, no sé qué pone aquí. Y salía un montón de cosas repetidas y abajo. Y bueno, sigue habiendo cosas repetidas, pero no tan exagerado como lo de arriba. Así que lo que vamos a hacer, aparte de las imágenes, muchas gracias Notiblogs. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a tienda de avatares. Nos vamos a ropa. Ponemos toda la ropa. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner adidas. Ponemos adidas. Y como veis, ya no hay tanta repetición de ropa en adidas. Veis que hay bastante variedad. Antes, por ejemplo, salía la ropa azul repetida 35.000 millones de veces. Y ahora Roblox con el filtro ha puesto esta actualización que va súper bien. Ya digo que no a todo el mundo les funciona. Pero va súper bien para que podamos comprar nuestra ropa y los pequeños desarrolladores puedan darse a conocer mucho mejor. Acordaros que si ponemos Nike, no se enseña nada. Vaya tela, eh. Si ponemos, por ejemplo, Supreme, sí que sigue habiendo alguna cosita repetida. Pero tenemos muchísima más variedad y los filtros de búsqueda ahora sí que funcionan bien. Y podemos encontrar cosas más exactas. Que por cierto, recordaros que en nuestro grupo de Roblox Racco, amigos, estoy subiendo ropa muy chula. Y la mayoría de ropa está creada por vosotros mismos desde mi Discord. Así que aquí tenéis un montón de ropa chula de vampiro. Siguiente noticia. Y esto es una mini noticia para poder explicar lo que ha pasado con el Roblox Video Creator Stars. Como ya sabéis, en Roblox Video Stars solamente pueden entrar los que cumplen una serie de requisitos. Que mirad, aquí estoy yo todo guapetón. Aquí están o Angie y Vitroner, mis amiguetes guapetones también. En Roblox Video Stars necesitas 100.000 suscriptores mínimo. Necesitas también una media de visitas de vídeo de 25.000 más o menos. Y con estas condiciones, además de alguna más, puedes entrar en Roblox Video Stars y obtener una serie de beneficios que Roblox te ayuda a crear contenido y todo eso. Dicho esto, primero de todo, os recuerdo que por fin el youtuber Flamingo, que aquí pone MrFlimFlam, ha aceptado, después de dos o tres años que Roblox se lo pidiera, ha aceptado entrar en el grupo de Roblox Video Creator Stars. Así que ya también está Flamingo en el grupo de Video Stars. Pero esto es una mini noticia, no es la noticia que quiero daros, la noticia más importante, la que ha causado un gran revuelto en las redes y en Roblox, algo muy fuerte y algo que jamás ha pasado y espero que no vuelva a pasar, ahora mismo os lo voy a contar. Último momento, un jugador con el nombre de usuario Tatatán aparentemente, es decir, supuestamente, ha falsificado su camino hacia el programa de Roblox Video Stars. Hasta este momento Roblox no ha hablado sobre este tema, pero ya tenemos contestación de Roblox y ahora os lo voy a enseñar. El usuario Tatatal ha hecho un documento sobre esto. Si os fijáis en esta imagen, yo lo voy a tapar, ¿vale? Si os fijáis en esta imagen, en medio de uno que se llama TheProOscar y FishyBlogsYoutube, hay una persona, ¿verdad que sí? Esto fue ayer o antes de ayer, una persona que, que bueno, que con apenas 5.000 suscriptores ha conseguido entrar en el programa de Video Creator Stars, pero lo ha hecho de una forma sucia. Y todo hablando desde el término supuestamente. Supuestamente, con la información que tenemos, no podemos culpar a alguien sin saber 100% la verdad. Así que yo siempre voy a tratar este vídeo diciendo supuestamente, ¿vale? Bien, pues esta persona tenía 5.000 suscriptores solamente. ¿Y qué es lo que ha hecho para entrar en el Video Creator Stars Program? Esta persona ha engañado a Roblox y ha dicho que tenía un canal de más de 100.000 suscriptores, un canal aleatorio, y ha engañado a Roblox y ha entrado en el programa de Video Creator Stars sin tener los 100.000 suscriptores y solamente teniendo unos 5.000 suscriptores. Es decir, ha mentido suciamente, supuestamente ha mentido suciamente, y ha conseguido entrar. ¿Pero qué pasa? Después de un día, ¿qué ha pasado? Os vuelvo a enseñar la imagen que hay una persona entre uno que se llama TheProOscar y otro que se llama TheFishyBlogsYoutube. La supuesta persona a la que estamos hablando, que está en medio de estos dos, esto fue ayer y mirar hoy qué ha pasado. Esta es una imagen actual de ahora mismo del programa de Roblox Video Creator Stars. Si os fijáis, ya no está, ya no está. Está ProOscar y TheFishyBlogs y no hay nadie en medio. Lo han expulsado del programa y seguramente por haber engañado a Roblox tendrá más consecuencias severas porque la verdad es que supuestamente si haces eso es que eres un poco marrano, marranete, ¿sabes? También quiero decir que seguramente Roblox habrá aprendido de esto, de que supuestamente le hayan tomado el pelo y irá con más cuidado un poco la próxima vez. Pero esto lo veo muy sucio intentar entrar en un programa oficial de YouTubers de Roblox y ir engañando a la gente porque no sé con qué intención habrá entrado al programa si de ahora o temprano se sabría de que ha engañado o supuestamente ha engañado a la comunidad. Bueno, decidme en comentarios qué pensáis de este tema, qué pensáis. ¿Habrá actuado bien Roblox? ¿Ha actuado bien este supuesto mentiroso, este supuesto impostor? ¿Ha actuado bien engañando a Roblox para entrar en el programa de Video Creator Stars solamente teniendo 5.000 suscriptores y supuestamente engañando a través de un enlace de otro canal que no era ni suyo? ¿Qué opináis? Póndmelo en comentarios. Bueno amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Gracias por verme y... ¿Qué están regalando ahí arriba? ¿Qué están haciendo ahí la gente bailando? Me gusta porque vamos a jugar a Roblox y dejas el personaje AFK media hora bailando. Pero bueno, gracias por verme, como te he dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate muchísimo, que se te quiere un montón. Y mira qué luna más bonita. Hasta luego, yo me voy a volar, que soy un vampiro. Espero volar, puedo volar. Sí, it's fine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina